Todo esto empezó la mañana del 15 de marzo, que el grupo nació. ¿Quién me iba a decir que después de tanta cuarentena sigamos aquí? No había otra intención que la de entretener a la peña en el confinamiento, el buen rollo siempre por bandera, gente de primera, gente con talento. Y el mundo cerró, tras las puertas las calles desiertas, vaya papelón, todo sin salir. Cada día contando y cantando por sobrevivir, nuestro lema fue De aquí estamos dos de cuarentena, yo me quedo en casa Conectados de día y de noche, sin coger ni el coche, todos en pijama. Y así empezó un grupo de perfectos desconocidos, que nunca en la vida habíamos coincidido, Y que poco a poco fuimos descubriendo, que estábamos locos, gente compartiendo, comiéndose el coco, tendiendo la mano, sin hacerlo en vano, como un buen amigo. Parece mentira, empezamos solo cuatro gatos por pasar el rato, gente divertida. Y así empezó, primero dijeron que eran quince días, la gente en su casa, en las calles vacías Y nadie sabía cuándo acabaría, que al confinamiento sumaban más días Las noches en velas, cabezas perdías, con tres padres nuestros y un ave María. Y qué gente buena, le supimos poner menos penas y más alegrías a la cuarentena Y el grupo creció, terminado ya el confinamiento, más gente llegó, más de quince mil Menos mal no me dio por cerrar, con la que iba a venir, todo el mundo salió El verano la ves escalada, playas y sombrillas, los conciertos, los bares abiertos, un futuro incierto, con las mascarillas Y sucedió, que el grupo de perfectos desconocidos, pudimos quedar por fin, nos conocimos y muchos así nos hicimos amigos Queríamos pensar que esto se iba acabando y una nueva ola ya estaba llegando de nuevo cerrando Las calles a solas, más confinamientos, todo el mundo con las restricciones y hasta los cojones Cuánto crispamiento Y no acabó, porque con el tema de las navidades, se olvidó que el bicho seguía en las calles pintando de negro por los hospitales Y con la vacuna, haciendo malabares, sin perder la calma y mirando pa'lante Y a los de mi grupo, siempre dando el cante Un año ha pasado Y con todos mis cuarenteneros, hoy lo celebramos Nuestro aniversario Feliz aniversario, grupo Feliz aniversario